En el día de hoy hemos compartido una jornada con productores, con instituciones como la Universidad, la Facultad, especialmente la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en el día de hoy hemos mostrado los grados de avance de los cultivos de cobertura y el aporte potencial de los mismos en la calidad productiva de los suelos. Han venido la gente del INTA y de la Universidad, hacen unos ensayos muy lindos, muy interesantes sobre cultivos de cobertura y algunos materiales de trigo. La verdad que hemos tratado de colaborar lo que más se pueda y la verdad nos ha ido muy bien. Estamos ahora presentando o ellos están presentando el trabajo a algunos productores, estudiantes de la zona o estudiantes que han venido de la facultad. El proyecto que estamos presentando ahora se llama Cultivo de Cobertura, potencialidades que puede tener Santiago del Estero, en donde nosotros estamos viendo dos cosas, principalmente por parte del suelo, hay datos que atienden los chicos del INTA en cuanto a cómo mejora el suelo, su cultivo de cobertura. Y por otra parte es analizar desde otro punto de vista, viendo qué artrópodos encuentran y qué queda para la campaña siguiente y qué malezas quedan, cómo se manejan las malezas cuando el cultivo de algodón no está presente. Esa es la idea del proyecto. Viendo muy buenos resultados, sobre todo en este día en la conservación del suelo, de la importancia del aporte que le dan los cultivos al suelo. En este caso, aporte de nitrógeno muy importante para el suelo y que por ahí, en algunos casos, le sacamos más de lo que le aportamos. Y bueno, el INTA, demostrando con estos ensayos, que el aporte de la vicia en cuanto a los cultivos de invierno son muy importantes, digamos. Sin duda, nosotros, aquí desde hace 10, 15 años atrás, empezamos a notar la destrucción de los suelos por mal manejo del riego, mal manejo de cobertura, mal manejo de rotaciones. Y hoy el productor está tomando conciencia. Se está haciendo mucho trabajo, tanto de inigración, mucho mejor en el sistema de riego, muchas mejoras ahora con lo último, con cultivo de coberturas, rotaciones. Y bueno, sinceramente, está teniendo en cuenta el problema de fertilidad que están sufriendo los suelos y está mejorando, está tomando conciencia el productor. Bueno, desde la universidad los estudiantes ven todo lo que es la teoría o lo ideal que se debe hacer a campo. Pero en estas experiencias ellos, bueno, toman contacto con los productores, con la zona, con la realidad, con las limitaciones y potenciales que pueden haber. Entonces hay que saber usar la teoría para adaptarse a lo que tenemos. Entonces ellos aquí participan haciendo el seguimiento del ensayo y poniendo en práctica todo lo aprendido a lo largo de estos años. Para nosotros es importante tener productores, demostradores, sitios, demostradores, porque nosotros podemos poner en práctica todas las propuestas tecnológicas que ofrece la estación experimental INTA Santiago del Estero y terminar de ajustar en los sitios, en el contexto de los productores, todos los productores, todas las propuestas que se realizan. Se está notando que los suelos viejos se lo están recuperando para volverlo a hacerlo agrícola. En la zona de La Habana de hoy, y ya no se habla de desmontar, sino de recuperar los suelos viejos.